Vámonos con este temita Algo que grabamos en el disco Disco en vivo Volumen 2, 2019 Algo que grabamos en vivo Ya en los estudios Cabal Record Para mi gente bonita Vámonos con este temita Algo de Los Ángeles Azules Temita de moda Y esto se llama Tú que es suficiente Dice y suena Lo que es suficiente para mi Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre Y hasta el fin Mi corazón Estalla por tu amor Y tú que crees Esto es muy normal Acostumbrada Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan Alcanzar Y lo verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Me lloran por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber dicho llorar Nunca es suficiente para mi Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado y nada a mi sentir Aunque me haces mal Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón Estalla de dolor Como evitar Que se fracture en mí Acostumbrada Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan Alcanzar Y lo verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Enredas por las noches Entre historias Que nunca tienes final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber dicho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber dicho llorar Cumbia, 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 cumbia ¡Hueva! Carmen Se me perdió la cadenita Con el queso de las arenas Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste ¡Aquí! Carmen Pero me queda tu retrato El lindo pañonito blanco Carmen Y el beso de tus cabellos Y el beso de tus cabellos Carmen Y el beso de tus cabellos ¡Uh! ¡Hey! Carmen Mi polenita Mi polenita contendida Tú eres parte de mi vida Carmen Huye el lazareno Huye el lazareno Carmen Huye el lazareno ¡Hueve el lazareno! 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 Vamos con otro temita Pa' seguir bailando Cubiencita de jaloncito Y esto se llama Mil horas, mil horas, mil horas Y vamos a bailar La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Y yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Voces tan frías como la nieve a mi alrededor Voces tan blancas que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ah, 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 ah ¡Es que su hervorito! ¡Dale soporr! ¡Juero, Jero! ¡Juan Pablo Camero! Al sentamos en la batería Tengo el gusto y el honor de presentarle directamente desde el barrio de la herrería Él se llama José Guadalupe Ortiz Mejía El pato que suena en las congas de pato Vamos con otro temita de los temitas para salir a bailar Para seguir bailando de vueltecitas Y esto se llama ojitos morditos Pero mentiroso te dice suena Mojitos mentirosos no me mires Tu mirada tierna me enloquece Y ese tu mirar se parece Al radiante sol que aparece Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Vamos bailando, cosando Temita, temita, cien por ciento costeño Vámonos con esto Lo que se hace pedacito Mienten, mienten tus ojitos morditos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Te estoy pidiendo con toda el alma, mujer bonita, que por favor me digas que sí. Te estoy pidiendo con toda el alma, mujer bonita, que por favor me digas que sí. Yo te aseguro, armida hermosa, que mi cariño es sincero, como una diosa, mi alma te adora. No quiero dudas, porque siempre yo digo lo cierto, como una diosa, mi alma te adora. No quiero dudas, porque siempre yo digo lo cierto. ¡Bumbia, bubia! Arbida hermosa, como la rosa, que yo tengo en mi jardín. Te estoy pidiendo con toda el alma, mujer bonita, que por favor me digas que sí. Te estoy pidiendo con toda el alma, mujer bonita, que por favor me digas que sí. Yo te aseguro, armida hermosa, que mi cariño es sincero, como una diosa, mi alma te adora. No quiero dudas, porque siempre yo digo lo cierto, como una diosa, mi alma te adora. No quiero dudas, porque siempre yo digo lo cierto. ¡El saborcito! ¡Sabor! 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 ¡Bazos, bazos! ¡Bazos! 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 La guitarra directamente desde Santa María Asunción Guerrero Que le sirve para Rookie Suen, suen esa guitarra, suen, suen Se cansaron